¡Buenos días, mis pequeños! ¿Cómo están? Hoy día es 29 de abril del 2020. Miren, hoy día vamos a ver el semáforo, nuestro amigo el semáforo. Pero no nos vamos a olvidar de nuestros amiguitos que ya hemos aprendido antes. Vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? ¿Cómo se llamaba este círculo? ¿Cómo se llama este círculo? Este se llama cuadrado. ¿Cómo se llama este? Cuadrado. Este se llama triángulo. ¿Cómo se llama este? Triángulo. Vamos con nuestros amiguitos los números. Este es el número uno. Miren, el número uno. Vamos por este. Este es el número dos. Y el número tres. Y como les decía, vamos a ver a nuestro amigo el semáforo. Miren, nuestro amigo el semáforo, ¿dónde será que lo podemos encontrar? Usted va a pensar, ¿dónde será que está nuestro amigo el semáforo? Está en las calles, ¿no es cierto? Miren, y nuestro amigo el semáforo tiene unos colorcitos aquí. Usted va a ir viendo qué colores será que tiene nuestro amigo el semáforo. Miren, tiene el color rojo, tiene el color amarillo y en el color verde. ¿Y para qué será que sirven estos colores? Miren, vamos a ver y hacer una pruebita. Miren, cuando nuestro amigo el semáforo está en color rojo, los carritos, cuando están caminando y ven el semáforo que está rojo, se detienen. Esperan para que pueda cruzar las personas. Si el semáforo está de color amarillo, los carritos, cuando van así, tienen que ir con velocidad más baja, porque eso significa que ya tienen que esperar. Entonces van así, entonces ya van más despacio. Pero si el semáforo está en color verde, los carros pueden ir con tranquilidad y normalidad. Ya, mis amores, entonces vamos a ver nuestro amigo el semáforo. Algún día cuando salgan a la callecita van a ver el semáforo y van a ver todos estos lindos colores que tiene nuestro amigo el semáforo. No nos olvidemos, mis pequeños, de lavarnos las manitos o si no echarnos un poquito de gel en las manos y fregarnos tal y como aprendimos. Prendimos por arriba, por abajo, el dedito gordo y fregándonos muy bien. Y así mismo nos lavamos las manitos con agua y con jabón. Cuídense mucho, mis amores. Adiós.